La noticia del momento. Buenas noches, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información generada en el día. Acompáñenos con nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral lanza la convocatoria para los comicios de octubre. Triste despedida, Margarita perdió la batalla contra el cáncer pese a que luchó con todas sus fuerzas. Sus tres hijos y su esposo lloran la pérdida de mamá. Menor extraviada, una niña de 11 años está en el hogar 24 horas hace tres días. Nadie la reclama, ella quiere volver a casa. Caso Oelín, el excomandante de la unidad Los Diablos Negro fue aprendido luego de declarar. Hallan irregularidades. Relleno de Alpacoma, la fiscalía convoca al gerente de Terza, es acusado por daño a la salud pública. Hallan cuerpo, una mujer fue encontrada sin vida en un domicilio de la ciudad de El Alto. Presumen que bebió hasta morir. Deslizamiento en La Paz, los afectados exigen las listas oficiales del plan de vivienda. De lo contrario, amenazan con medidas de presión. 19 horas con 31 minutos, el desarrollo de toda la información se la ofreceremos en instantes, nada más en Telepaís Central.